PoliXchange es la feria que la Oficina de Relaciones Internacionales ofrece anualmente a toda la comunidad gran colombiana en las sedes Bogotá, Medellín y también en la modalidad virtual. La idea de esta feria es que nuestros gran colombianos tengan la oportunidad de conocer los diferentes convenios que la Oficina de Relaciones Internacionales ha gestionado para que puedan hacer movilidad internacional. Hay diferentes tipos de movilidad que pueden hacer por medio de la ORI, como prácticas internacionales, semestre externo, pueden también las personas que están prontas a graduarse averiguar sobre posgrados en el exterior, hay muchísimas opciones también para cursos de idiomas. Entonces la idea de esto es que podamos acercar esos convenios a nuestra comunidad para que los puedan conocer más de cerca, que conozcan a los representantes de las agencias y de las instituciones en convenio y que comiencen a planear su proyecto de vida internacional con nosotros. Gracias.